¿Qué, coño? Digo, si les hace gracia. Ya, no deberías reírte de las miserias de mis padres. Bien, bien, tus padres son unos fantasmas que viven por encima de sus posibilidades. Y los tuyos, unos miserables, que se hacen un cocido por la mañana y se cogen los garbanzos y se los fríen y se los hacen unos huevos pa' cenar. Sí, qué bien ricos que están. Sí, pero por lo menos los míos no saquen a sus hijos. ¿Se te ha olvidado quién me hizo a mí el vestido de boda? Sí, que parecías una mona puesta en feria. Pues anda que tú, que los invitados te preguntaban dónde estaba el servicio y que les trajeras un café con leche. Sí, esos eran los cabrones de tus amigos, que me regalaron preservativos enanos porque tú les habías dicho que yo era recogidito. ¿Vale? Y luego para... Coño, para ahorrarse el regalo de bodas. ¿Ya? Que lo más cercano que estuve de hacer el amor contigo antes de la boda fue la chapuza esa que hicimos en el 600 de tu primo que se quitó el freno de mano y casi nos escoñamos. ¿Virás que no estuvo bien? Divinamente. Sobre todo por el gripazo que me pillé de la leche y me puse el cuerpo lleno de moratones. Y además, perdí el sujetador que creo que no me lo había quitado. Te lo habría quitado yo. Si te lo quitaste tú ni los pantalones. Es verdad, que es que se me enganchó el cinturón en el radiocasete. Es lo que tienen las limusinas, que como impresionan mucho, uno no sabe qué hacer. Bueno, ¿qué? ¿Quién hace la comida? Tu madre. Llámala a ver si tiene unas lentejas de antes de ayer y nos hace un bocadillo. Marina, habíamos decidido que nuestras suegras no nos entusiaman, pero por eso no vamos a pelear. Pues a mis padres hay que ayudarles, te pongas como te pongas. Y a los míos que les pique un pollo. A mí, con esas vulgaridades, no me vengas que ni las entiendo. Pues te recuerdo que los míos viven en un quinto sin ascensor. Pues más saludable para ellos, no van a tener osteoporosis en la puñetera vida. Ya, pero cuando se les olvida comprar el pan, se tiran dos días sin comer pan porque la compra la hacen cada tres. Pues no quiero ni pensar cuando se les acaba el papel higiénico. Bien, te frío un huevo. Tietelos tú. Coño, subadulez. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos.